Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así dejar soñar a mi imaginación Es allí donde todo lo puedo Donde no hay imposible Qué importa vivir de ilusiones Si así soy feliz Pero cómo, cómo te abrazaré Cuánto te besaré Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti Es allí Donde todo lo puedo Donde no hay imposibles Qué importa vivir de ilusiones Y así soy feliz Pero cómo, cómo te abrazaré Cuánto te besaré Mis más ardientes anhelos En ti realizaré En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy Apagar la luz Apagar la luz Apagar la luz Para pensar en ti Te morderé los labios Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy Y por eso voy Apagar la luz Para pensar en ti Y por eso voy Te morderé los labios Me llenaré de ti Y por eso voy Para pensar en ti Y por eso voy